el instituto de altos estudios nacionales les da la más cordial bienvenida a este importante evento a través del cual se hace la presentación del libro historia de la migración china en ecuador entre la diáspora el y el desarrollo de la franja y la ruta para la universidad de posgrado del estado es motivo de orgullo haber participado en esta obra junto con la editorial alección y la fundación de investigación andino amazónica damos paso entonces a las palabras de bienvenida a cargo de la doctora catalina barreiro santana vicerectora del iam buenas tardes con todas las personas que nos están acompañando por nuestras redes creo que para el instituto de altos estudios nacionales el lanzamiento de este libro la historia de la migración china en el ecuador entre la diáspora y la franja y la ruta es realmente un evento especial en primer lugar porque coincide con la celebración del 73 aniversario del establecimiento de la república china y en segundo lugar creo que es importante recordar que por más de medio siglo la comunidad china se encuentra en nuestro país esto nos ha significado en muchas áreas territoriales una sincronía y también una asimilación de varias prácticas de varias culturas inclusive de varias culinarias que las hemos asimilado como propias pero para el instituto de altos estudios nacionales este evento además es la consolidación de una relación que venimos teniendo con el gobierno chino a través de su embajada que tiene ya más de 10 años en el 2009 se lanzó por primera vez el programa de estudios chinos cuando tuvo como un objetivo principal fortalecer la investigación las capacitaciones los sectores estratégicos del ecuador y además el generar intercambios académicos de beneficio en el 2017 se marca un hito con esta relación en primer lugar el instituto de altos estudios nacionales celebra un acuerdo con la con la escuela de gobierno de la república popular china y además hemos tenido varias comitivas del más alto nivel sobre especialistas académicos tratando de encontrar una vía para poder mirarnos de una manera más objetiva esto quiere decir hemos promocionado el conocimiento tanto desde el ecuador como desde la china y además en este en este largo de venir tenemos ahora esta obra y agradezco a cada uno de los autores de los capítulos que están ahí y principalmente a nuestras personas que van a intervenir entre las cuales puedo decir en primer lugar quiero agradecer justamente a cristian mejía que se encuentra con nosotros que es un ecuatoriano que está en el noreste en la universidad noreste de xian china por otro lado al embajador jose maría borja que también es un diplomático pero además un académico muy comprometido con los estudios y fue ex embajador del ecuador en la china por otro lado también a luis felipe borja que está también dentro de nuestros expositores y que obviamente va a estar orientado en su especialidad como abogado y además parte de un bufet jurídico en hong kong y finalmente quiero agradecerle al doctor patricio tujillo que también es el coordinador de la obra presidente justamente de la fundación es parte y copartícipe pero sobre todo un académico que nos ha permitido articular con la pontificia universidad católica del ecuador este estudio es y también al coordinador de nuestro centro de estudios chinos que es el doctor milton reyes actualmente decano de economía para nosotros es muy importante como universidad generar estas articulaciones que significan conocimientos que significan reconocimientos y como dice justamente el nombre de este libro está está recorrido del ecuador y la china que queremos seguir siendo parte y que queremos seguir conociéndonos y sobre todo alimentando creo que ahora además como ecuador y como universidad el interés sobre lo que significa un desarrollo significa una innovación significa un nuevo conocimiento a través de la franja y la ruta es justamente uno de nuestros principales intereses y como siempre también agradeciendo a la embajada china que está con nosotros impulsando también este tipo de evento no me queda más que invitarles a todos ustedes a través de nuestra red a disfrutar de la presentación de este libro sólo me falta un actor importante que es la editorial agradecemos mucho también a la editorial electrón y al doctor larrea que va a intervenir dentro de este libro pero que también significa que nosotros a pesar de todo lo virtual y de todo lo digital creemos en este tipo también de producción que significa el tema editorial con nuevo con nuevos títulos y nuevos disfruten de esta que es un gran una gran obra y un gran esfuerzo que ha significado muchos meses de trabajo y muchas sobre todo reconstrucción de memoria gracias recibimos ahora las palabras de editorial de editorial electrón a cargo del doctor camilo larrea miembro fundador y directivo creativo de la editorial muchas gracias muchas gracias buenas tardes con todos buenos días en en beijín veo que está nuestro embajador un saludo y saludo a todos los los asistentes al al evento es verdaderamente un honor para la editorial electrón haber trabajado con este grupo de académicos un tema tan importante tan tan poco explorado tan siempre de actualidad y que a pesar de tratar de una historia prolongada la relación entre el ecuador y la república popular china desde incluso sus inicios y tocando temas diplomáticos muy importantes también y todos muy relevantes es efectivamente muy actual es es un tema de de desarrollo económico de de apoyo entre naciones y de justamente una integración que va creciendo cada vez agradecemos el espacio de la librería ya en del del ya en general por supuesto y la presencia de todos ustedes el felicitando también a los autores para nosotros como les digo es muy interesante también abrir nuevas líneas de de estudios con esta con esta obra vamos esperamos por supuesto tener este libro impreso muy pronto inaugurando la colección de estudios internacionales y como saben este libro estará disponible en su versión digital en el mismo link por donde entraron pues al al zoom quienes nos vieron por instagram en el instagram del editorial editorial electrón está el link colgado ustedes dan clic ahí en pocos minutos estará el documento para descarga libre y para que todos puedan apreciar esta obra que es bastante voluminosa ha demandado un trabajo muy grande de los autores una investigación muy importante y de la parte del editorial pues obviamente un trabajo también de mucho cuidado para tener el documento en la mejor calidad posible nada más de eso agradecerles mucho agradecer también a la embajada china que por supuesto siempre siempre está atrás de todos estos grandes acontecimientos y dejo con ustedes a los autores es momento entonces de dar paso al panel de invitados damos entonces paso a cristian mejía moderador del evento cristian mejía es máster en ingeniería en ciencias de gestión por la universidad del noreste xian china miembro de la red académica latino e hispano americanista sobre estudios y no lógicos coordinador de proyectos en la cámara de comercio alemana ha ha sido asesor de la comisión de soberanía integración relaciones internacionales y seguridad integral de la asamblea nacional del ecuador cristian adelante muchas gracias a todos por estar presentes de esta tarde especiales saludos a como ya lo dijeron beijing el señor embajador carlos larrea que está aquí presente y al señor embajador josé maría borja ex embajador en la república popular china y ahora embajador en en cuba gracias a la embajada china por estar presente y por apoyar este proyecto en general gracias a todos los presentes nuevamente y no podemos empezar este panel de discusión y de conversación sin agradecer a todos los que ayudaron a lo largo de este muy extendido proceso de investigación y de redacción de esta obra a todos los miembros de la comunidad china a lo largo del país en ciudades como quito guayaquil quevedo cuenca provincias como manaví a todos ustedes ante todo muchas gracias y bueno ante esto vamos a empezar a conversar con algunos de los autores aquí presentes como digo el doctor josé maría borja el embajador josé maría borja también es uno de los autores y nos acompaña desde cuba entonces empezando esto quisiera preguntarles a los a nuestros compañeros y a nuestros colegas cómo fue el proceso de investigación cómo inició esta esta idea de investigar sobre la cultura china en el país sobre la migración china en el país y hacia qué líneas nos llevó bueno buenas tardes con todos muchas gracias a la embajada china nuevamente por su apoyo y muchas gracias a todos los que atienden el día de hoy esta idea surgió con milton reyes que justamente él vio la necesidad de este estudio muchos ha estudiado sobre la relaciones económicas diplomáticas entre ecuador y china pero sobre la migración no ha habido muchos estudios previamente el tema de la migración china en américa latina es un tema que se ha investigado mucho en países como perú méxico también costa rica tiene una red sobre este estos estudios pero en el ecuador realmente no se había estudiado tan a profundidad y de aquí surgió la idea de hacer un una investigación que abarque desde los comienzos hasta la actualidad y esto era realmente un proyecto bastante ambicioso en ese sentido e incluso tapando la franja y la ruta que patricia lo hablará más adelante y nos tomó alrededor de dos años realizar esta investigación realizamos entrevistas a diferentes actores de la comunidad china diferentes descendientes primera generación segunda generación y de todas estas horas migratorias que han venido al ecuador también tuvimos la oportunidad de conversar con grandes investigadores sobre este tema en américa latina quienes también nos brindaron bastante apoyo y nos nos dieron un poco también en qué tipo de recursos podríamos usar para esto entonces sí fue bastante interesante vimos archivos volúmenes enteros de archivos en diferentes bibliotecas en diferentes instituciones públicas privadas y como mencionamos entrevistas y tuvimos la oportunidad de entrevistar también a los presidentes de estas asociaciones y fue realmente muy bueno muy interesante a lo largo de todo el proceso tuvieron oportunidad tuvimos todos nosotros la oportunidad de hablar con varios actores de la de la comunidad china aquí en el ecuador y de académicos que estudian a nivel internacional este tema cuál fue la reacción de los académicos internacionales cuando supieron que estábamos estudiando este tema aquí en ecuador y realmente se alegraron bastante porque justamente nos hablaron de cómo en ecuador no ha habido realmente un estudio sobre esto por ejemplo pudimos conversar con el investigador Humberto Rodríguez pastor que para quienes estudian la migración china al continente es uno de los pioneros lleva más de 22 años estudiándolo y también nos nos indicó que muchas de las familias peruanas terminaron migrando al ecuador no existe realmente mucha información sobre este proceso mucho fue una inmigración ilegal en cierto sentido y también tuvimos la oportunidad de conversar incluso tuvimos la oportunidad de conversar con la red de estudios en costa rica sobre este tema bueno muy bien aparte de esto por ejemplo cuáles fueron algunas de las fuentes que pudieron investigar sé que hicieron entrevistas sé que fueron archivos pero cuáles fueron las fuentes principales que se usaron en esta obra bueno quisiéramos agradecer agradecer muchísimo también al archivo de cancillería que nos proporcionó bastante información sobre este tema a la biblioteca nacional en espejo y fue revisión de muchísimos archivos y también por ejemplo en la biblioteca nacional también revisamos muchos periódicos de diferentes épocas y encontramos datos bastantes interesantes incluso escritos por la comunidad china como en 1910 en los periódicos y eso fue bastante interesante gracias maría jose bueno ante todo mil disculpas esto es un error del moderador pero maría jose borja para quienes no la conocen es máster en política china de la universidad reyming miembro de la red académica latino e hispano americanista sobre estudios sinológicos y tiene una licenciatura en relaciones internacionales por la universidad de san francisco de quito con una especialización en ciencias políticas también fue becaria por un año de estudios en el centro de estudios chinos del idioma chino mandarín en la universidad del noreste en sian chin bueno y maría jose como última parte de la intervención cuéntanos cuál fue tu mayor sorpresa durante toda esta esta investigación qué es lo que más te llamó la atención de todo esto bueno me llamó bastante la atención sobre todo la dos partes por ejemplo en los periódicos encontrar tantas noticias tantas columnas de opinión sobre los chinos sobre lo que estaba pasando en esas épocas eso me pareció súper interesante también me pareció increíble por ejemplo en los archivos la cantidad de información que hay sobre el sobre los por ejemplo pasaportes sobre naturalizaciones son registros bastante detallados que por ejemplo conversando con investigadores de otros países latinoamericanos nos comentan que no existe tantos registros en sus países sobre la sobre la migración en temas de registros de pasaportes y ecuador realmente tiene bastante en ese sentido muy bien muchas gracias y en general para todos nosotros todo el equipo de coordinadores y de investigadores fue una gran sorpresa encontrarnos la cantidad de archivos y de información no sólo documental sino testimonial que pudimos encontrar y la voluntad de la comunidad china de contarnos su historia y no sólo su historia actual sino la de sus antepasados algo muy importante de esta investigación es haber podido notar que la migración china no es un fenómeno nuevo y no es un fenómeno que aparece en mí a partir de 1950 o algo así en ecuador al igual que en otros países de américa latina la migración china empieza desde finales del siglo 19 y encontrar material documental e incluso como digo testimonial y fotográfico sobre esta migración fue fue un un gran un gran descubrimiento un gran placer y un gran honor también sacar adelante este proyecto que evidencie toda esta esta historia de esta comunidad aquí en ecuador y ahora quisiera dar paso a luis felipe borja quien es máster en derecho comercial y civil chino de la universidad de pekín miembro de la red académica latino e hispano americanista sobre estudios sinológicos asociado en el bufé de abogados delta legal y asesor legal en el departamento hispano de la firma legal wu chong lu en hong kong china muy bien luis felipe cuéntanos cuál fue tu principal línea de investigación a lo largo de este trabajo bueno mi principal línea de investigación se enfocaba en las normas migratorias las diferentes normas que ayudaron a los chinos a llegar al ecuador durante durante finales del siglo 18 pero incluso antes en todos estos documentos que hemos encontrado nos lograron abrir las puertas a archivos muy antiguos estamos hablando de archivos de jesuitas que hablan sobre la migración y cuáles fueron sus sus misiones en china contando cómo llegaron al continente americano también diferentes archivos sobre archivo de las indias la 10 de las indias donde nombran específicamente la migración china al continente americano y por supuesto las ciudades de gran importancia durante el imperio español se nombra específicamente a guayaquil yo creo que una de las interrogantes que teníamos cuando empezamos esta investigación es por qué no se ha hecho una investigación para entender los chinos desde adentro china siempre lo vemos como un lugar muy lejano un conocimiento muy lejanos para todos pero por qué no tratamos de entender a los chinos desde dentro desde dentro de sus comunidades desde sus experiencias desde lo que han logrado en el ecuador y claro la contribución que han hecho en el país esto nos llevó a a entrevistar a varios actores en la comunidad china donde nos contaban sus anécdotas las anécdotas de sus abuelos sus propias anécdotas cómo esta gente llegó al continente americano comenzando por como profesionales o artesanos que llevan al ecuador trabajar en las en la industria cacotera luego abriendo sus propios negocios en guayaquil y formando las diferentes asociaciones uno como una forma de ayudar a estos nuevos emprendedores chinos ayudar a la migración y obviamente mientras pasa el tiempo se van enfocando mucho más en los diferentes eventos que pasa dentro de china los diferentes eventos que pasan a nivel internacional y y estas comunidades tienen una una acción mucho más directa en cómo se consideraban estas asociaciones y estas comunidades de chinos en el ecuador presentándose gente al al congreso ecuatoriano pidiendo mayor reconocimiento a las comunidades chinas en el en el ecuador y y bueno llegamos más adelante donde las siguientes generaciones estamos hablando de segunda tercera generación profesionales chino ecuatorianos forman sus nuevas asociaciones para impulsar a los profesionales y emprendimientos no profesionales chinos entonces creo que ha sido una una investigación bueno es muy variada muy extensa que nos que nos ha enseñado mucho en el proceso cómo han funcionado aquí cómo han evolucionado es muy interesante lo que mencionas la importancia de la comunidad china en en la economía nacional a veces se pasa eso por por alto pero hemos podido descubrir que son muy importantes cuéntanos un poco más sobre qué es lo que esta investigación arrojó a la luz sobre la importancia de la comunidad china para la economía nacional bueno en esto podemos tomar en consideración una carta específica que manda la sociedad de beneficencia de la colonia china fundada en 1909 en los cuales ellos nombran el poder económico y la capacidad de los comerciantes chinos en el ecuador estamos hablando que los negocios chinos al empezar se concentraban en la zona de la bahía de guayaquil y presentaban capitales que nosotros hemos hemos reunido algunos datos los capitales eran de los más grandes que se han encontrado en guayaquil superando mucho a las a las migraciones italianas a las migraciones alemanas y y bueno estas cartas no sólo van con el sustento del poderío económico que tenían estas estas importadoras sino también en la impulsando que los chinos son una buena migración impulsando que ellos vienen a emprender vienen a abrir negocios eso es algo que quizá no lo tomamos mucho en cuenta durante el tiempo de la de la prohibición de la entrada de los chinos pues escuchaban voces en nuestro en nuestro estado que los chinos no son una una migración una migración que quiere el ecuador por las diferencias culturales etcétera pero nosotros nos nos dimos cuenta del gran poder económico y el gran aporte que tenían a nivel no sólo a nivel económico a nivel cultural a nivel a nivel educacional incluso tenemos muchos ejemplos de bueno la la sociedad de beneficencia de la colonia china cuando ellos fundan la escuela de la de la colonia china hemos incluso hablado con ex alumnos de esta de esta escuela y nos relatan que que bueno esta escuela era vista como tenía un nivel académico muy muy alto eran muy respetados sus estudiantes entonces el nivel y no sólo se admitían a descendientes de chinos también admitían a muchas personas que que querían ingresar a tener una educación en una educación en la escuela china de hecho muchos de los miembros de la actual de beneficencia son ecuatorianos sí descendientes ecuatorianos pero que son ex alumnos y siguen impulsando y siguen apoyando a la comunidad china o sea han logrado una conexión que que quizá no la no teníamos mucho en cuenta antes de hacer esta investigación ellos están muy inmersos en nuestra sociedad y y es importante tomarlos en cuenta gracias a Luis Felipe y esta es una última pregunta que va dirigida a ambos y bueno empiezo contigo Luis Felipe ¿cuál crees tú en tu opinión que es el mayor aporte que esta investigación da no sólo a la comunidad china sino a la comunidad de investigadores sobre migración en este país? yo creo que el valor documental que hemos encontrado ha sido algo muy muy importante como mencionaba mis compañeros hemos hablado con diferentes investigadores de diferentes países y cuando hemos presentado la documentación que hemos encontrado es algo que no lo pueden creer hemos encontrado documentos muy muy valiosos que sólo se han podido encontrar dentro del Ecuador que nos hablan muy específicamente de casos específicos como ciertas personas llegaron al Ecuador en qué circunstancias bajo qué sudónimos cómo estas personas también fueron cambiando de apellidos de acuerdo a los negocios de acuerdo a temas religiosos culturales para para mezclarse con la sociedad ecuatoriana entonces yo creo que el valor documental es es algo único es algo único que hemos encontrado aquí y nuevamente agradecemos también la apertura a todas las bibliotecas que nos han abierto las puertas y nos han dejado encontrar esta 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 historia no tan importante y quizá tan olvidada hasta el día de hoy gracias Luis Felipe y María José la misma pregunta cuál es el mayor aporte que esta investigación da a la comunidad académica y no sólo a la comunidad yo creo que el gran aporte es que muestra la importancia de esta comunidad dentro del país creo que justamente no ha sido muy estudiada no ha sido muy tomada en cuenta pero al al investigar te das cuenta todos los los diferentes eh influencias que han tenido han tenido todos los negocios todas las empresas que que se han puesto en el país eh realmente eh es muy importante el el estudiarles y también agradecemos la apertura que han tenido las asociaciones las personas y por ejemplo esta influencia también se ve mucho más en en Guayaquil en Quevedo en en la costa eh en la sierra empezó en los años ochenta y igual es eh ha sido muy importante en la sociedad ecuatoriana gracias Luis Felipe gracias María José eh hemos ya hablado con dos de los investigadores eh de esta de este trabajo eh bueno siendo yo también parte de este equipo también resaltando que el aporte principal es dar a conocer eh una comunidad que tal vez no es tan evidente su aporte a nivel nacional pero creemos que esta obra es un una solo una pieza del rompecabezas para poder evidenciar su gran su gran aporte a la sociedad ecuatoriana y ahora bueno eh pasamos a hablar con uno de los coordinadores principales de esta de esta investigación el doctor eh patricio trujillo quien ya ha sido presentado eh le cedo la palabra con la conferencia central de migración eh la franja y la ruta gracias cristian gracias a todos nuevamente un saludo cordial y bienvenidos a este evento y yo voy a centrarme en tres momentos y más que una charla central lo que quiero es complementar lo que los colegas acaban de decir en relación a cómo se hizo la obra esta no me parece interesante que ustedes sepan cómo fuimos planteando cómo fuimos creando y cómo logramos justamente este preprint ahora que lo estamos lanzando a la comunidad académica y a toda la sociedad tanto nacional como internacional y como bien dijeron la idea fue de Milton Reyes creo que uno de los expertos a nivel nacional e internacional sobre la cultura y la comunidad china en el ecuador y en latinoamérica y en la región nos invitó a que nos unamos esfuerzos estoy hablando ahora como fundación de investigaciones andinoamazónicas tenemos una experiencia grande en lo que es investigación y esto es interesante porque comenzamos justamente en la etapa de la pandemia una etapa conflictiva porque habíamos pensado por ejemplo hacer entrevistas presenciales y no pudimos hacerlo o visitar los sitios tampoco pudimos hacerlo por toda esa contingencia humana que vivimos de la pandemia sin embargo fue interesante además como bien dijeron los colegas hubo mucha entrevista vía zoom y ahí viene la segunda parte interesante de esta obra es la metodología nosotros además del archivo grande que se hicieron en investigación tuvimos la oportunidad justamente de confrontar con testimonios de entrevistar a muchos actores de la comunidad china tercera generación cuarta generación que todavía viven segunda generación y quienes nos dieron sus valiosos testimonios sobre lo que representa la comunidad china y el vivir en el ecuador para ellos eso fue interesante metodológicamente hablando porque utilizamos metodologías etnohistóricas esclamos la historia de archivos con el testimonio con la narración y ustedes van a ver en el libro en el preprint como el valor del testimonio se pone en primera palabra y eso es importantísimo de rescatar yo creo que eso es el valor de la obra además en el nivel académico y en el nivel que presentamos la otra parte interesante de toda esta construcción se va o se marca en lo que encontramos y esa es justamente también una de las cosas interesantes si bien dijeron los colegas y complementos es interesante no hay muchos estudios en el ecuador sobre la comunidad china y menos aún sobre la migración china que tomen o que vayan a las fuentes no solamente las fuentes archivos sino las fuentes vivas y encontramos cosas muy interesantes que contamos en el libro y que se relacionan sobre todo a que los autores que son los testimonios nos daban a entender por ejemplo la importancia de la identidad de los chinos en el ecuador de cómo construyeron su identidad me refiero a sentirse ecuatorianos hay una identificación o una forma de autentificación de muchas entrevistas que nos decían que se sienten chinos ecuatorianos cuando yo leí el prólogo del profesor Shu que está justamente en el foro virtual me sentía sumamente halagado porque el profesor Shu también entendió esto es decir la importancia de la narración la importancia del testimonio y le decía justamente a Milton si alguien experto justamente en América Latina como el profesor entiende lo que estamos planteando en el libro vamos por el camino yo creo insisto que ese es uno de los principales aportes no solamente a la relación académica que tenemos siendo profesores por ejemplo también de la Nuestra Católica o del IAEN sino también a toda la comunidad académica que está interesada en entender un poco más a la comunidad china en general este libro además tiene un apoyo importantísimo de la embajada tuvimos una fondo semilla que nos ayudó justamente a hacer la investigación como organización como fundación y este libro es el número 11 de nuestra fundación una coedición con Electron ahora y quisiera agradecer a todo el proceso editorial que hicieron Camilo y Esteban sobre todo porque fue un camino fue un proceso sumamente interesante muy prolijo para lograr a este PREPIN el PREPIN tiene además una diríamos misión que es tener la oportunidad de recolectar observaciones comentarios que lo estamos recogiendo ya con todos los amigos y colegas que nos abrieron la puerta en Guayaquil en Quevedo en Vinces las familias chinas de la cuenca del Guayas para poder alimentar justamente la versión física no me queda más que decirles que lean que comenten que observen que lo que les presentamos ahora es un primer esfuerzo de muchas otras vertientes que pueden justamente nacer ir creciendo construyéndose en esta primera diríamos esfuerzo académico para entender la relación inmensa diríamos fuerte entre lo que es la comunidad china en el ecuador la república popular china y el gobierno ecuatoriano agradecer a todos quienes están en modo virtual y quienes han venido también y que hicieron posible sobre todo en la creación de los testimonios en la construcción de este libro un libro que insisto tiene mucho de vivencial muchas gracias gracias patricio bueno muy importante lo que dice patricio esta es esperemos la primera obra de muchas y ahora quisiera dar inicio a la sección de preguntas y respuestas por parte de quienes nos acompañan aquí presencialmente y quienes nos acompañan de manera virtual en por favor quienes tengan preguntas en este momento el embajador Carlos Larrea quien tiene alzado la mano por favor bienvenido señor embajador su pregunta por favor muchísimas gracias primero una felicitación muy especial me congratulo que esta gran iniciativa haya partido de un grupo de personas que están muy vinculadas tanto académica como diplomáticamente con el medio y creo que este estudio esta publicación es un aporte sustantivo que va a permitir primero una comprensión mucho más ecuménica de la realidad de la presencia china en América Latina y especialmente en el Ecuador esto tiene un componente que es fundamental inclusive desde el punto de vista de la idiosincrasia china el people to people diplomacy es algo que creo que ha habido un lack of business con relación a este tipo de investigaciones por lo cual yo quiero a Cristian a María José a Luis Felipe a todos los investigadores a mi querido amigo el embajador José María Borja felicitarles de una manera muy particular porque es un instrumento no solamente de lectura y de investigación sino también de trabajo para quienes estamos involucrados en el mundo diplomático en este momento en la relación bilateral ayuda obviamente a entender y a comprender más que entender la idiosincrasia del ciudadano de ultramar en una sociedad compleja como es la ecuatoriana y una verdadera visión sobre el comercio yo escuché esto creo que a Cristian y me parece muy importante el verdadero aporte a la sociedad de esta comunidad importante la comunidad china es una cuestión también de carácter identitario en sociología yo creo que además existe pues esta compenetración entre la investigación y lo que está ocurriendo ahora tanto a nivel geopolítico como a nivel global tenemos que entenderlo así entonces más que una pregunta era un reconocimiento un gran trabajo una herramienta muy útil para todos quienes estamos moviéndonos en el trabajo diplomático en el que hacer diplomático bilateral especialmente y pues bueno me congratulo muchísimo felicitaciones y quedamos también en espera de la publicación impresa para poder disfrutarla y compartirla muchas gracias señor embajador bueno es un honor para nosotros tener esta clase de comentarios por parte de gente que está inmiscuida día a día en la relación bilateral entre China y Ecuador construyendo los lazos de esa amistad que une estos dos países tal vez si tenemos pregunta del público presente profesora lorena herrera vinelli docente investigadora de la escuela de relaciones internacionales le saluda cordialmente a todos y todas bueno en primer lugar quisiera felicitar a todos los integrantes del equipo de investigación por esta relevante obra ustedes habían comentado acerca de los principales aportes de la misma en términos metodológicos sin embargo sería interesante conocer cuáles son los principales hallazgos de la investigación particularmente en términos de el relacionamiento o articulación de las comunidades chinas en Ecuador en las dimensiones sociales económicas y culturales muchas gracias gracias por la pregunta creo que el doctor Trujillo es el más indicado en el libro ustedes van a tener algunos capítulos o algunas referencias en los capítulos sobre identidad y eso les interesó mucho a la comunidad china las asociaciones porque en el recorrido de más de 100 años de la presencia de la cultura china en el Ecuador esta palabrita identidad y la forma en la que fueron introduciéndose en la sociedad nacional es muy interesante de hecho por ejemplo las alianzas familiares toda la cuenca del río Guayas hay familias ahora con una presencia vital por ejemplo en la agroindustria es decir la identidad de la cultura china se fue intercalando se fue metiendo auto identificando al inicio como paisanos o injertos después como chinos ecuatorianos como chinos chinos como chinos del siglo 21 entonces hay un proceso identitario que estábamos trabajando como les digo además son primeros adelantos exploratorios de una grandes vertientes que se puede ir trabajando otra cosa interesantísima es como relacionaron su cultura con el ambiente es decir muchos nos comentaron en sus testimonios que lo más parecido a Cantón de donde ellos vinieron fue Quevedo y es por eso que se quedaron muchos en Quevedo y en toda esa riquísima cuenca del río Guayas el arroz que comenzaron a sembrar es otro interesante descubrimiento de esta obra es justamente porque comenzaron a trasladar toda su culinaria hacia ese ambiente que lo vieron muy parecido que era justamente Quevedo relacionado con Cantón y recordemos que los que vinieron acá también es interesante vinieron con la lengua jaca de la migración del Perú hacia acá algunos trabajando en haciendas cacauteras pero luego haciendo como bien dije unos colegas investigadores emprendimientos comprando tierra trabajando en agricultura trabajando en negocio y lograron insertarse por ejemplo en esa comunidad tan valiosa ahora como Quevedo como los ríos como Vince para ser parte fundamental de la sociedad regional local y nacional Tenemos una pregunta quienes nos acompañan virtual por favor el señor Francisco Gallegos si nos ayuda con su pregunta Bueno perdón buenas tardes con todos en realidad es encomiable el esfuerzo y creo que de parte de los asistentes hay algún sentimiento que espero yo canalizarlo y representarlo adecuadamente pues de felicitación para ustedes por haber primero concebido la idea y luego de haberla llevado a cabo es natural que debido a las limitaciones de todo orden que hay en este tipo de investigaciones hayan pues todavía y los investigadores creo que lo van a corroborar hayan todavía tareas pendientes de cumplirse hay temas que se tienen que profundizar más todavía pero esto es así es una cadena de digamos continua una cadena sucesiva de actividades que ustedes van a emprender seguramente y lo van a hacer con mucho éxito entre paréntesis acabo les aviso que acabo de descargar el libro así que me presto a leerlo lo más pronto posible pero quería hacer un énfasis específicamente relacionado con la migración en China y lo digo desde mi perspectiva más chiquita porque yo no soy investigador digamos pero sí observador y en el caso digamos en particular yo siendo una persona pues que he vivido dentro de la ciudad de Guayaquil y en barrios de Guayaquil no en urbanizaciones alejadas digamos así de la urbe propiamente dicha bueno sí me tocó realmente tener amistades compañeros vecinos de barrio gente de origen chino chinos algunos que ya eran digamos nacidos acá y otros que no es notable allí algo que yo quisiera repito asociar específicamente con la migración china y es de que la migración china ha sido constante intensa a lo largo del tiempo es sostenida creo que es un término que es justo aplicarlo a ellos y que casi me atrevería decir que es a la única migración a la que se le puede aplicar ese ese calificativo o esos calificativos y ¿por qué? porque bueno por ejemplo en Guayaquil que es lo único que yo conozco aquí ha habido por ejemplo a inicios del siglo XX una fuerte migración italiana suiza europea en general si hubo aquí de hecho son perdón españoles también de hecho ellos formaron parte de una cadena digamos productiva también pero esas migraciones ahora son muy muy pequeñas comparadas con la China la China sigue se sigue dando a lo largo del tiempo es continua y tienen una característica que me gustaría algún día poderla poderla responder y es el hecho de que ellos tienen un espíritu comunitario hablo de los chinos que llegan acá un espíritu comunitario muy fuerte cuando ellos llegan acá llegan con algunas dificultades pero se encuentran con que hay un entramado de nativos chinos que viven ya en el medio que los ayudan entonces me parece eso algo notable que sinceramente yo que soy ignorante en el tema no puedo decir si en otros países también será pero me parece algo notable también digno de destacarse entonces espero que algún día sea posible aclarar bien cómo es que llegando chinos que son relativamente pobres algunos incluso no tienen mucha formación sin embargo ellos con su espíritu de trabajo y su solidaridad ellos salen adelante humildemente algunos otros no tan humildemente pero avanzan mucho y entonces quisiera dejar eso como una tarea posterior no sé si en el libro no lo responden pero en todo caso como para estimularlos ahí a que avance un poquito más en el tema el tema de las migraciones en general que son importantes según mi punto de vista porque ayudan también a explicar el presente cómo estamos nosotros siendo formados por múltiples influencias y en ese terreno ustedes yo vuelvo a insistir ustedes y cualquier otro grupo o investigador nos pueden ayudar mucho a aclararlo y a resolverlo con el tiempo disculpen la excepción y les agradezco la paciencia muchas gracias señor gallego tenemos otra pregunta del público la señora ahora ahora cufo por favor si nos ayuda con su con su pregunta o sus comentarios buenas noches realmente aplaudo la labor de estos investigadores porque esta cultura que tiene tanta importancia quizá en nuestro medio ha pasado un poco inadvertida y más inadvertida no valorada escuché que mencionan ciertos lugares de cantones de la provincia del Guayas pero también la migración llegó a la provincia de Manaví por las costas de Bahía de Caracas se asentaron en Calceta y luego de Calceta fueron también a Chone y yo les indico esto porque mi abuelo fue migrante que llegó allá y muchos familiares de él se asentaron se quedaron en Calceta y esta cultura de ellos nunca nadie la ha considerado y qué lindo que ahora esté plasmada en un texto en un libro y ojalá pues que se difunda a nivel de todo el país porque sería rescatar algunos valores que tiene esta cultura y que de alguna manera ha influenciado en nuestro medio y pienso que seguirá siendo una influencia positiva con todos los ámbitos que se da dentro de una cultura quizá las personas más le han dado énfasis a la comida pero en realidad tenemos que considerar muchos otros valores y claro aquí en Guayaquil un poco más se difundió a través de la escuela de la colonia china que pienso que creo que ya no existe pero tuvo una gran acogida no solo para las personas aquí no solamente para las personas de origen chino sino también para el público en general muchas gracias por esta oportunidad especialmente le agradezco a María José que me hizo llegar esta invitación y agradezco también nuevamente a todos los investigadores que han hecho posible este evento buenas noches buenas noches gracias señora y bueno recalcar que el señor es uno de los principales fuentes de esta investigación especialmente en temas fotográficos y agradecemos mucho eso una última pregunta en honor al tiempo veo que tiene alzada la mano el señor Javier Guerrero por favor si nos ayuda con su pregunta o su comentario ¿cómo estás? buenas noches agradeciendo más que todo un comentario como les platicaba ha sido para mí una experiencia interesante escuchar esta investigación el reconocer sobre todo la labor y el aporte que ha tenido la comunidad china en nuestro país como cuarta generación de chino llegado acá uno siempre escucha de pequeño pues tanta historia tanta leyenda que se confunde a veces entre el mito y la realidad y ponerlo en palabras recuperar esa memoria y plasmarla en un libro considero que es uno de los mejores aportes que ustedes han tenido para nuestros mayores sobre todo un homenaje a todos aquellos que cruzaron el océano y llegaron a este país y que nos han dado la oportunidad de desarrollarnos de crecer y aportar con nuestro esfuerzo pues a lo que hoy por hoy es el Ecuador muchas gracias gracias bueno al contrario creo que es nuestra nuestro momento de agradecer a estas personas por habernos abierto las puertas de sus hogares para contarnos sus historias para contarnos sus aventuras y en muchas ocasiones también sus tribulaciones ahora bueno como digo en honor al tiempo me permito dar la palabra a quien vino a todos nosotros con esta idea el doctor Milton Reyes coordinador del centro de estudios chinos y co-coordinador de esta obra muchísimas gracias cristian primero me gustaría agradecer a los co-coautores co-coordinadores que me están presentes Antonio el embajador José María Borja un abrazo especial y especialmente a los miembros de la comunidad china de las sociedades relacionadas a la amistad china ecuatoriana por supuesto también las organizaciones e instituciones de la República Popular China fundaciones también que estudian el tema relacionado a la migración y al tema de la franja y la ruta un enorme abrazo y el agradecimiento por el apoyo tanto a nivel de conocimiento como el apoyo directamente a la investigación y bueno son palabras de cierre pero si me gustaría también recordar algunos temas relacionados al libro ya se puede descargar este libro esperamos recoja alguna de sus inquietudes de la colonia de los compañeros colegas que puedan hacernos llegar algunos ya nos están haciendo llegar para que la obra se enriquezca y podamos presentar la obra física ya con esas correcciones y entre comillas mejoras para que sea un producto que se quiere mucho más contundente en términos de un objetivo que nos trazamos cuando iniciamos que es el inicio de toda una agenda de investigación este es apenas un primer producto que esperamos lo suficientemente amplio para recoger o generar una serie de preguntas que son las bases para nuevas investigaciones una investigación termina cuando comienza a generar nuevas preguntas entonces creo que este libro responde muchas cosas pero genera nuevas preguntas y ahí tenemos tal vez la posibilidad de haber generado con este trabajo todo una agenda todo un proyecto de investigación que lo desarrollaremos desde diferentes campos e invitamos a los colegas que se nos unen por otro lado tenemos que recordar que esta obra partió desde un principio desde una perspectiva interdisciplinaria aunque a veces del libro si la investigación nos llevó en ciertos capítulos son multidisciplinarios y otros son interdisciplinarios además lo que se planteó desde el inicio de la obra justamente cuando nos reunimos por primera vez estuvimos materializando la idea con el embajador José María Borja fue tener un equipo perdón por nombrar nuevamente esta palabra contundente en el acercamiento hacia China entonces obviamente investigadores habían regresado de China estudiando nos pareció súper interesante que se vinculen por el conocimiento la cultura el lenguaje etcétera y también por supuesto vincular esa experiencia con todo el bagaje de conocimientos a nivel institucional y personal de la Fundación de Investigaciones Amazónicas y co-coordinación de Patricio Trujillo como antropólogo y también Antonio como historiador fueron complementando el equipo entonces tenemos varias entradas desde la diplomacia desde el derecho desde las relaciones internacionales desde el mismo trabajo de la economía política nacional y desde una mirada que traté de imprimir desde el inicio de la propuesta que fue tratar desde una perspectiva de larga duración por lo tanto el estudio va por más de 100 años obviamente falta tenemos vacíos que queremos ir llenando en otras investigaciones complementarias esto me llevó también a plantear junto con los colegas de discutir la pertinencia o no de entrar a tratar el tema de la franja y la ruta como parte de un continuo me parece que a pesar de tal vez no estar tan claramente escrito dentro de la obra nos encontramos con algo bien interesante que más allá de la relación bilateral directosa entre los dos estados hay una relación histórica entre los dos pueblos y esa parte de esa continuidad de larga duración estructural histórica entre los dos pueblos por un lado está atravesada por toda esa relación de la migración en China hacia el Ecuador tenemos que investigar la migración en China pero también por todas estas posibilidades que se abren con la franja y la ruta y hay un tema interesante el rol que puede tener las comunidades chinas como intermediarios también para la materialización de ciertas iniciativas de la franquidad y esto nos va a permitir también los ciertos iniciativos de alto estudio nacional aportado también por eso a través de su centro de estudio chinos generar insumos que vayan alimentando al estado ecuatoriano en la toma de decisiones y una de esas es promover la discusión entre los ciudadanos dentro de la comunidad y por supuesto entre los tomadores de decisión y el estado en una agenda viable para materializar todas las oportunidades que presenta la franquidad entonces ese también es un elemento central con esto concluyo por hoy invitándoles ya le llegará por supuesto la invitación formal para el lanzamiento del libro físico de la obra que esperamos esté enriquecido por sus comentarios se pueden poner en contacto por supuesto cada uno de los investigadores y si no también les dejo rápidamente mi correo milton.reyes arroba iam.edu.es estamos pendientes de sus sugerencias de opiniones etcétera y esperamos también poder acercarnos personalmente no es cierto a alguna de las comunidades de presentar la obra y devolver no es cierto la información no es cierto que se nos ha sido entregada que no es a nosotros sino a la sociedad por otro lado también algo que también nos hemos olvidado es que todas estas fuentes documentales estarán disponibles también para investigadores obviamente no es cierto hay un enorme acervo que podrá ser investigado tanto por investigadores chinos como ecuatorianos periodistas creo que es un aporte complementario más allá del libro y bueno muchas gracias por su atención y por favor descarguen la obra ahora estará disponible por medio del link del editorial próximamente también por los links del Instituto de Alto Estudio Nacionales y por otras plataformas de distribución de libros a nivel internacional muchas gracias y esperamos tus recomendaciones que no 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 no